Eddie, de nombre completo Eddie The Head o Edward The Head, es la mascota de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. Es un personaje antropomórfico que aparece en todas las portadas de los diferentes álbumes de la banda, así como también en los recuperatorios, discos en vivo y sencillos, además de mercancía que incluye camisetas, pósters y figuras de acción. Además Eddie ha estado presente en cada actuación en directo de la banda, representado de diferentes maneras. Derek Shiggs, su creador, se basó en una propaganda de guerra publicada durante la guerra de Vietnam, para el aspecto original de esta mascota presente en el primer disco de Iron Maiden. El personaje ha sufrido modificaciones y evoluciones a través del tiempo, teniendo originalmente la forma de una especie de zombie, llegando a ser representado como un cíborg, una momia egipcia y un paciente mental lobotomizado, entre otros. Estas variaciones tienen relación directa con un tema de cada álbum del que Eddie es su portada. El nombre de Eddie surgió de un chiste que circulaba por el East End de Londres. Una mujer tuvo un hijo que sólo tenía cabeza. No se preocupe, dijo el doctor, tráigalo en cinco años y muy probablemente tengamos un cuerpo para él. Cinco años más tarde, el día del cumpleaños del niño, entró su padre en la habitación, donde estaba Eddie, y le dijo, hijo, hoy es un día muy importante, es tu quinto cumpleaños y te tenemos una sorpresa muy especial. Eddie contestó, oh no, no me digas que es otro maldito sombrero. Por aquellos años a la que fuera el primer ministro Margaret Thatcher, debido a sus duras negociaciones con la Unión Soviética, la prensa se refería a ella bajo el apodo de Iron Maiden, la doncella de hierro, instrumento de tortura medieval. Así que cuando la banda adoptó este mismo nombre provocó bastante polémica. Pero lo cierto es que el nombre de la banda está inspirado en una película, El Hombre de la Máscara de Acero, un film donde un científico alemán tiene un accidente y se le desfigura la cara, así que en el primer disco de Iron Maiden, editado en el año 1980, aparece una cara desfigurada, Eddie de Herr. Según palabras de Derek Riggs, las calles de Londres por aquella época tenían esas luces baratas de sodio que hacían que todo se viera tan amarillo como los pozos sulfurosos del infierno. De ahí el tono amarillento de esta portada. Running Free, esta ilustración es la primera obra de arte de Derek Riggs para Maiden. La cubierta de este primer single es conocida por ser la primera vez que aparece Eddie al completo. Sin embargo, en la carátula su cara está tapada porque la banda no quería revelar la apariencia de su monstruo hasta el lanzamiento oficial del primer álbum. Dato curioso, es que el joven que Derek dibujó corriendo tiene cierto parecido a Bruce Dickinson, pero esto es solo una casualidad, ya que por aquel entonces Bruce no formaba parte de Iron Maiden. Con la portada de este single del primer disco de la banda, Sanctuary, se creó bastante polémica. En esta portada, Derek representó el asesinato de Margaret Thatcher a manos de Eddie porque había arrancado un cartel de Iron Maiden de una pared. Las autoridades británicas se indignaron y provocó que el gobierno británico analizara exhaustivamente todos los trabajos del segundo disco de Iron Maiden. Esta portada fue censurada en su primera edición. Woman in Uniform En la cubierta de este single podemos ver a Margaret Thatcher resucitada, un cartel de Maiden roto en la pared y a Margaret armada, acechante a la espera para atacar a Eddie que se pasea con sus novias. Esta portada fue censurada en el Reino Unido, pero no en el resto de Europa. Derek Riggs, para el segundo disco de Iron Maiden, Killer, representó a un asesino por lo que esta escenografía rememoraba a la sociedad londinense los crímenes de la época victoriana atribuidos al asesino en serie Jack el Destripador, que en 1888 perpetuó numerosos y brutales crímenes cuyos ataques eran típicamente prostitutas que vivían y trabajaban en los barrios bajos de Londres. En esta ocasión Eddie acaba de asesinar a una de sus víctimas. Derek nos muestra una imagen de Eddie renovada, diabólica y mucho más agresiva que en las grabaciones anteriores. Datos curiosos de la portada es que se puede leer en los edificios del fondo Raskin Arms, esto es un pub de Londres famoso por ser uno de los lugares donde los Maiden actuaron en directo por primera vez. Pese a que la portada muestra un asesino en Londres, si prestamos atención a algunas letras del disco nos relatan asesinatos acontecidos en París. Otro detalle es que el edificio alto que se ve en la portada, es la finca de apartamento donde vivía Derek situada en el East End de Londres. Twilight Zone Raskin Esta es la portada de uno de los singles del Killers. Aparece la prostituta Charlotte y Eddie es un espíritu del purgatorio acechante en la oscuridad de la noche. Una foto en el tocador nos da a entender que Eddie y ella eran amantes. La joven sostiene en su mano una carta del tarot, la muerte y en la ventana se ve la silueta de la parca develando las intenciones de la visita de Eddie. Datos curiosos es que Derek improviso esta portada en una noche porque le fue encargada de manera urgente. El gato negro que aparece en la cama es el gato que tenia Derek. Un toque comico, junto al retrato de Eddie aparece el raton Mickey saludandolo. Purgatorio En la portada de este single se muestra una metamorfosis del mismísimo diablo que muda su piel para convertirse en Eddie. En esta portada aparece el diablo por primera vez y reaparecerá de nuevo en otras ilustraciones de Derek. Para representar al diablo Derek se inspiró en la cara de Salvador Dalí ya que él es admirador de su obra. Made in Japan Portada de la primera gira mundial de Iron Maiden, el nombre hace homenaje al mítico y legendario directo de Dick Harper, Made in Japan. En la parte derecha se muestra el primer boceto de Derek que por casualidad coincidió con la marcha de Paul Diano así que finalmente se le atribuyó ese significado pero lo cierto es que cuando Derek la realizó aún no era conocedor de que Paul Diano dejaría de formar parte de Iron Maiden. The Number of the Beast de 1982 Derek Riggs vuelve a sorprenderlos con unas ilustraciones fantásticas en las que queda claro que Eddie es capaz de manipular y destruir hasta el mismísimo diablo. Derek estuvo dos noches sin dormir para revisar la portada del The Number of the Beast. De nuevo se le encargaron de manera urgente. La cara del diablo está inspirada en Salvador Dalí. Peace of Mind de 1983. En esta versión extendida de la portada Derek nos muestra un Eddie encadenado con una camisa de fuerza. Parece ser que han realizado una logotomía. Datos curiosos la mano que aparece en la parte izquierda sujetando el colgante con el símbolo de Derek Riggs representa al mismo Derek ya que por aquella época estaba de moda una historia fantasiosa de un guante que otorgaba invisibilidad al que se lo pusiera. La puerta simboliza el paso a la vida eterna. En las nubes aparece una caja. Caja que aparece también en la portada del Flight of Icarus y simboliza la vida que se escapa. Además en el Peace of Mind está incluido uno de los temas más aclamados por los fans de Trooper que fue lanzado como sencillo con otro de los Eddie más famosos vistiendo una chaqueta roja flameando una bandera británica durante la carga de la brigada ligera. Icaro. Ilustración basada en el mito griego de Icaro al que su padre avisó de que si volaba cerca del sol se derretiría en sus alas y moriría al caer al mar. En el primer boceto de esta portada Derek representó al ángel sin alas. En el ángel se aprecia cierto parecido a la figura en Evening, Fall of the Day de William Rimmer, una figura similar fue usada como logo por Led Zeppelin. Coincidió que tras la muerte de John Bonham, Led Zeppelin un año antes había publicado Couda, su álbum póstumo con material inédito, disco editado bajo el sello del ángel Swank Song, por lo que Iron Maiden decidió rendir homenaje a Led Zeppelin con esta portada. Derek le puso alas al ángel recordándonos el sello del disco de Led Zeppelin y la cara de Icaro tiene cierto parecido a Robert Plant. La caja que aparece en la parte superior representa la vida que se escapa. Esta portada de cierta manera también está haciendo referencia al rompimiento de Led Zeppelin unos años antes. En Powerslab de 1984, Eddie fue presentado de forma de esfinge egipcia. La multitud de detalles se impresiona, desde las escaleras perfectamente dibujadas, hasta las inscripciones en los distintos espacios de la pirámide y que van desde la cara de Mickey Mouse a textos como What a load of crap. La historia cuenta que la inspiración para esta portada tuvo un lugar en unas vacaciones que se tomó la banda justamente en Egipto, donde la majestuosidad del paisaje los cautivó. Lo del Eddie faraónico podría tener una connotación de autoadoración, ya que la imagen podría suponer un álbum que hablara sobre las tierras del Nilo. Sin embargo, la temática del disco refiere más a la Segunda Guerra Mundial, las hazañas de los pilotos británicos y complejidades instrumentales que hicieron gloriosa, por ejemplo, a Rhyme of the Ancient Mariner. El primer punto focal de la portada es la relevancia de la escalera, que nace desde la entrepierna de la mascota de Maiden. La dimensión más fructosa se aprecia en lo diminuto que se ve el cortejo que va subiendo las escaleras y que ingresará al interior de Eddie. El tamaño y detalle de otras esfinges presenta a Eddie como una deidad más grande que cualquier otra conocida. En 1984, ya era una leyenda con su propio temple solemne al cual llegaba hasta el cielo, eclipsando los rayos del sol que chocaban con la punta de la pirámide. En octubre de 1985, un rayo resuelto a Eddie en un cementerio iluminado por una brillante luna para la portada de Live After Death, el impresionante disco en directo de Maiden. Somewhere in Time se lanzó el 29 de septiembre de 1986. La emblemática portada y contraportada tienen un montón de secretos incluidos por su autor, Derek Riggs, quien estuvo varias semanas trabajando en la misma. En la portada, la firma estilizada de Riggs se puede ver como de insignia en el pecho de Eddie. Eddie está posado junto a una señal de calle en la que se pone parcialmente Acacia, referenciando a la canción 22 Acacia Avenue del disco The Number of the Beast de 1982. Junto a Eddie hay un poste del álbum debut de la banda del año 1980. A la izquierda del arma de Eddie hay un ojo de Horus ubicado en la parte superior de un rascacielos. Este antiguo símbolo de protección egipcia se menciona en la canción que da nombre al disco Power Late de 1984. Detrás de la pierna derecha de Eddie, reflejada en la ventana del Bradbury Tower of the International, hay un cartel que dice, esta es una pintura muy aburrida. Parece que Eddie tiene un símbolo de peligro biológico, Biohazard, en su entrepierna. Riggs dijo, él tiene propulsión nuclear. Al lado de la pierna izquierda de Eddie hay un recipiente de plástico amarillo fijado a un poste de luz que hace referencia a la portada del álbum debut homónico del grupo Iron Maiden de 1980. En la parte inferior podemos ver un gato negro sentado que también aparece en la portada del Live After Death de 1985. El texto Webster aparece impreso sobre lo que parece ser una pasarela elevada. Charlie Webster fue el director artístico de la discográfica Emmy. Conta portada. Para tomarte una espirituosa antes del show tienes el H.S. High Bar. Avión Spitfire volando. En el horizonte, más allá de la ciudad, lo único que se puede ver son las pirámides de Powersland. La Morse era un sitio de Brooklyn donde Iron Maiden tocaba muy a menudo. Como curiosidad hizo un show secret en 1988 bajo el nombre de Charlotte and the Harold. El Long Beach Arena es donde Maiden grabó Live After Death en 1985. Hammershack es un club nocturno de Baltimore que solía visitar la banda. Debajo del Hammershack se puede leer un letrero del bar de Teje donde se grabaron voces para Heaven Can't Wait. El ángel cayendo empicado por el cortado de las torres Bradbury es Icarus. También es un guiño del El Zeppelin. Iron Maiden grabó en 1920 su concierto en el Raybum de Finsburg Park de Londres. En la actualidad es una iglesia cristiana. El cartel que dice Sand Dunn es una referencia a To Tame a Land del álbum Peace of Mind de 1993 basado en la novela Dunn de Frank Herbert. Junto a Sand Dunn hay una señal del Mark's Club que aparece algo más grande que el original de Londres. Se puede ver una TARDIS nave espacio temporal de ficción que aparece en la serie de televisión Doctor Who. Ruth Dickinson es fan de ella. The Rasking Arts era un pub del East End conocido como La Casa de Iron Maiden. Sobre el pub hay una prostituta en una habitación roja. Probablemente sea Charlotte de Charlotte. En el puente que cruza la calle hay un reloj digital que indica las 23.58 horas. Dos minutos para la medianoche. Two Minutes of Midnight en referencia a su clásico de 1984. The Philip K. Dick Cinema es un guiño al autor cuyo libro Sueña los androides con ovejas eclípticas de 1968 que inspiró la película Blade Runner. La película Blade Runner explicaría los letreos de Becker's Department Stores y Tiber Corp en el fondo. Asimov Foundation, la fundación Asimov, es un guiño al escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Aparece la muerte de las obras Live After Death y The Trooper. The Phantom Opera House se refiere a la canción de la banda y la única banda sonora de Lincosade, Phantom of the Opera. Otra referencia del equipo de fútbol Wettkamp en el puente. Según el marcador, los Hammers parecen haber dado una paliza al Arsenal. Al final de la calle hay un letrero de neón que dice Gispy's Kiss, actualizada esta noche. Recordamos que esa fue la primera banda del bajista Steve Hart. La marisquería Anson Maradon en referencia a la canción The Rimmer of the Anson Maradon del grupo 1984. Bradbury Towers se puede encontrar en Nappon Park, una vez fue el hogar del equipo de fútbol Wettkamp United de Steve Hart. Bajo el letrero de Bradbury Towers podemos leer La Venganza de Maggie, Maggie's Revenge. La ya fallecida primera ministra Margaret Thatcher cuyo apodo era La Doncella de Hierro. Se puede ver al mismísimo Batman acechando la sombra del puente. La camiseta de Nico McBride dice Iron What. Bruce Dickinson surgió en el cerebro como referencia al álbum Peace of Mind Seventh Song of the Seven Song de 1982. Esta portada corresponde a un álbum conceptual, por lo que su explicación con todos los detalles merece un video especial con la historia correspondiente, la cual fue hecha hace un tiempo en el canal y aprovecho la oportunidad para invitarte a ver el video. No Praying for the Dying de 1990. Para No Praying for the Dying vuelve el edit clásico con Nelena saliendo de una tumba similar al Live After Death y ahorcando al predicador evangelista Jimmy Swatgard, imagen que fue modificada para las reediciones del disco. Debido al descenso en la calidad de los dibujos de Dead Ricks, Iron Maiden decidió que el dibujante de la carácter de su nuevo disco, no fue eso, Piano de Dark de 1992. Fue Melvin Grant quien diseñó esta nueva especie de eddy oscuro escondido en un tronco de un árbol, como una especie de figura del álbum de Norferatu mirando a la luna, decía. Con esos dedos agregados y filosos compuestos de la materia de la misma manera del álbum en una oscura noche de luna llena. Parte de la oscuridad de Eddie en el medio de la pintura es que la imagen es realmente de doble filo. Los hombros de Eddie, la cabeza y los brazos a primera vista encajan en el cuerpo fusionado con el árbol en la posición sentada, pero si miras más lejos también pertenecen al cuerpo como algo menos obvio que vienen abajo del tronco. The X Factor de 1995. Como Fierro The Dark la portada del The X Factor no está hecha por Larry Riggs, sino por Phil Sim. La portada del X Factor ha abandonado el estilo de cómics de Riggs en favor de una representación más realista y macabra de la cirugía que transformó en una lobotomía de Eddie. Esta etapa tiene demasiado realismo gráfico. Debido a posibles problemas de comercialización en varios países, X Factor también está disponible en una portada alternativa y menores realismo gráficos que muestran de una distancia a Eddie en una silla electric. Virtual Eleven de 1998. El dibujo original de la portada de Virtual Eleven no tenía a los jugadores de fútbol en la esquina inferior izquierda. Biden pidió una idea relacionada con la realidad virtual al artista Melvin Grant. El concepto detrás de Virtual Eleven era de un niño centrado en un entorno muy tranquilo viendo a Eddie y el caos a través del set de realidad virtual, llevando a uno a preguntarse en qué mundo está realmente el niño. Melvin sufrió el título Virtual Insightly, pero luego le pidieron que incluyera el partido de fútbol. Así fue como el título se convirtió en Virtual Eleven. Brave New World del año 2000. En Brave New World observamos a Eddie como tormenta amenazadora extendiéndose sobre el nombre del futuro. La portada del álbum y la canción principal son referencias a la novela del mismo nombre escrita por Alois Faxley. La mitad superior de la obra de arte fue creada por Derek Riggs y la mitad inferior por el artista digital Steve Stone. Ninguno de los diseños de Derek convenció a Steve Harsley para el sencillo de Michael Mann debido a la falta de fuerza de los mismos, y la relación Iron Maiden-Derek Riggs se rompe definitivamente tras este disco. Dance of Death del 2003. El nuevo disco de Maiden, Dance of Death, trae de nuevo un edit diseñado en 3D y un tanto carente judicio, obra de David Parchet, para muchos seguidores la peor portada de la historia de Michael. El Mother of Life and Death de 2006. La portada del álbum fue creada por Tim Bradstreet, un artista estadounidense mejor conocido por su trabajo en los cómics de Hellblazer y Tunisher. Además de volver a dibujar algunos de los elementos originales que presentaban el tanque descrito por Bradstreet como de la época de la guerra de Corea, pero con un giro, ya que el cañón del arma está remendado de otro vehículo. Bradstreet agregó a Eddie como un general que lidera un ejército de esqueletos. El socio ecuadorista de Bradstreet, Rand Goldberg, terminó el arte que luego fue retocado por Peacock. La contaportada, originalmente representaría a Eddie con un disparo en la espalda, pero luego la banda autobo presentara un detalle del ícono del tanque con las cabezas de Eddie junto con armas cruzadas. The Final Frontier del año 2010. Para The Final Frontier, el dibujo de Melvin Grant muestra a Eddie como una extraterrestre que se recupera una llave de una nave espacial. El arte del trabajo causó controversia por lo diferente de personajes, confundiendo a muchos alegando que no era Eddie. A pesar de esto, los integrantes de Michael Navarro en este diseño. Los singles del álbum The Final Frontier fueron portadas y diseñadas por Anthony Dry semejándose al estilo de cómic de ciencia ficción de los años 50. El siguiente disco, The Book of Souls del año 2015, exhibe la portada creada por Mark Wilkinson, más simple en toda su discología, con un fondo negro y un primer plano de Eddie con una facha inspirada en la civilización maya, piezando pinturas y orejeras similares al pueblo mesoamericano. Para el nuevo trabajo discográfico de estudio, Senchetzi, lanzado en 2021, la banda contrató los servicios nuevamente de Mark Wilkinson, presentando una versión de Eddie como guerrero del antiguo Japón, más conocido como Samurai, con la típica armadura, el crabuto casco y portando como arma una katana en referencia a la temática del disco, el arte de la guerra japonesa. Así es como Eddie se transformó en la mascota más popular e icónica de la historia del metal, estando no solo presente en las portadas de los álbumes, sino en gemeras, tatuajes, murales y todo tipo de formas posibles, un emblema inmortal en la historia del metal. Gracias por ver el video.